¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de ecuaciones diferenciales y ahora hablaremos del orden y la linealidad en las ecuaciones diferenciales. Y en este vídeo, como me lo han solicitado tanto, pues lo que vamos a hacer es practicar con lo que vimos en los vídeos anteriores de el orden y la linealidad de las ecuaciones diferenciales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este vídeo? Les voy a poner cinco ecuaciones diferenciales y la idea es que ustedes hagan dos cosas. Observen cuál es el orden de esas ecuaciones diferenciales, cuáles, si son lineales o no, y que me lo escriban. Entonces, por ejemplo, en esta ecuación me van a decir, supongamos es de quinto orden y no es lineal o si es lineal y así con todas. Entonces, la idea es que ustedes vayan pausando el vídeo, digan si son lineales o no, digan de qué orden son las ecuaciones diferenciales y comparen con lo que yo les voy a explicar. Bueno, entonces empiezo a explicarles. Primero, pues voy a mirar el orden. Acordémonos que el orden simplemente nos lo dice la máxima derivada que esté en la ecuación diferencial. general. Siempre como recomendación yo les recomiendo que miremos primero que todo cuál es la variable dependiente, sí, qué es la variable que está derivada, sí, en las ecuaciones diferenciales de primer orden. En este caso, en las ecuaciones diferenciales ordinares, perdón. En este caso, la variable que está derivada es la y, entonces nos vamos a fijar en esa letra, en la letra y. Primero, pues vamos a mirar cuál es la máxima derivada. Aquí vemos que está la segunda derivada, aquí observamos que está la primera derivada, aquí no está derivada, entonces la máxima derivada es segunda, entonces esta ecuación es de segundo orden. Ahora vamos a ver si es lineal o no. Ya lo expliqué en los vídeos anteriores, como les decía, esto es solamente una práctica. Entonces, aquí primero que todo observamos la segunda derivada y esa segunda derivada está con un coeficiente que contiene la misma letra, entonces como la derivada está multiplicada por la misma letra y, entonces esto me hace ver que esta no es una ecuación lineal, entonces no lineal, sí. Ya ni siquiera tenemos que mirar lo demás porque ya se sabe que no es lineal. Bueno, sin embargo, acá miramos que la derivada está acompañada de la x, hasta aquí parecería que si fuera lineal, o sea, si no tuviera esto, esto sí sería lineal. Aquí la letra y está acompañada de algo que no la tiene, también sería lineal y aquí está solamente la letra x, entonces aquí no habría problema. El único problema para que no fuera lineal es este, que hay una multiplicación entre la derivada y la función. Vamos ahora con la segunda ecuación, primero que todo, identificar la variable dependiente que es la que está derivada. En este caso la variable que está derivada es la t, entonces nos debemos fijar en esa letra. Primero para el orden, entonces para el orden miramos cuál es la máxima derivada, aquí tenemos la primera derivada, aquí en la función no está derivada, o sea que el máximo orden en este caso fue orden 1, o sea, es de primer orden. Ahora para la linealidad, siempre observamos esa variable a ver qué la está afectando, ¿no? Nuevamente la variable o su derivada, su primera derivada tiene un coeficiente que no tiene otra vez la letra t, no importa lo que tenga, como no tiene la letra t, entonces hasta aquí vamos bien. En la segunda, en la función t, está multiplicada o tiene un coeficiente que tampoco tiene la letra t, entonces vamos bien, acordémonos que tampoco puede estar elevada, ¿no? Bueno, además aquí esta está elevada, mejor dicho, por varias cosas, no era lineal. Y aquí está elevada a la cero, igualado a cero, entonces no habría problema, o sea que esta sí es lineal. Vamos con la tercera, primero que todo identificamos la variable dependiente que en las derivadas, por ejemplo, aquí esta es la cuarta derivada de x con respecto a t, o sea que la variable dependiente es la x, ¿no? La letra que está arriba. Nos vamos a fijar muy bien en esa letra, en la letra x y sus derivadas y observamos, ¿no? Aquí la cuarta derivada no está ni acompañada ni elevada, o sea que vamos bien. Aquí miramos la letra t, la letra x, ¿no? La segunda derivada, bueno, aquí me quedó mal, porque la segunda derivada debe llevar un 2 aquí también, porque es la segunda derivada de x con respecto a t, entonces observando la segunda derivada, vemos que su coeficiente no tiene la letra x, o sea, lo importante es que no esté multiplicada por la misma letra, no importa que haya como coeficiente, lo importante es que no está la letra x, o sea que hasta aquí sigue siendo lineal. Seguimos mirando aquí, la otra derivada, la derivada de x con respecto a t, está acompañada de algo, su coeficiente es algo que no tiene la letra x, entonces como no tiene la letra x, vamos bien hasta ahí, sigue siendo lineal. Aquí seguimos observando la letra x, su coeficiente es la t, o sea, como no tiene aquí la x y como no está elevada, vamos bien. La última, aquí no está por ningún lado la letra x, entonces no hay problema, lo que diga está bien, o sea que esta ecuación sí es lineal y vamos a ver el orden, que es la máxima derivada. Aquí tenemos la cuarta derivada, aquí tenemos la segunda derivada, aquí tenemos la primera derivada, o sea que esta es de orden 4. Y vamos con las últimas dos ecuaciones, entonces nuevamente, ya saben, pueden pausar el video y observan. Primero que todo, revisar cuál es la variable dependiente, en este caso, en donde está la derivada, la letra de arriba es la variable dependiente, entonces nos fijamos en esa letra, en la variable y. Aquí la derivada está con un coeficiente que no vuelve a tener la letra y, entonces hasta aquí vamos bien, hasta aquí sí es lineal, porque no importa que tenga al lado, lo importante es que no tenga la misma letra. Ahora aquí miramos la variable y, está elevada al cuadrado, entonces de una vez, por estar elevada al cuadrado, porque acuérdense que no puede estar elevada a algo que no sea 1, ¿no? Entonces por estar elevada al cuadrado, entonces ya vemos que esa ecuación no es lineal. Y observamos ahora el grado, entonces la máxima derivada. Aquí tenemos la primera derivada, cuidado porque esto no es la segunda derivada, ¿no? Esto es y al cuadrado. Segunda derivada sería con dos comitas, claro que en este caso, como está escrita así de esta forma, entonces aquí debería decir derivada, segunda derivada de y con respecto a x, ¿sí? Para que fuera la segunda derivada, ¿no? Entonces solamente es de primer grado. Y vamos con la última, entonces primero que todo vamos a mirar si es lineal o no. La variable que está derivada, en este caso es la letra x, entonces esa es la variable que debemos observar, ¿no? La variable dependiente. Aquí tenemos que la tercera derivada no está acompañada de nada, hasta aquí parece ser lineal, pero aquí observamos que está elevada, ¿no? Nos estamos fijando en este caso en la letra x, ¿no? En este caso como está elevada a la 4, entonces por ese exponente también sucede lo mismo, solo que con otra letra aquí, por eso no es lineal. Aquí esta parte como es con la otra letra no importa que dijera. Y por último el orden que ya se ve más fácilmente, cuidado porque no se vayan a confundir con esto, ¿no? Aquí dice x a la 4 y aquí diría x cuarta derivada, ¿no? Si está entre paréntesis eso quiere decir derivada, como no está entre paréntesis simplemente quiere decir x elevada a la 4, ¿no? Entonces aquí la máxima derivada, tercera derivada, aquí no está derivada, entonces la máxima, entonces esta es de tercer grado. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Si les gustó los invito a que vean el curso completo para que profundicen un poco más sobre este tema o algunos videos recomendados. Y si están aquí por alguna tarea o evaluación, espero que les vaya muy bien. Los invito a que se suscriban, comenten, compartan y le den like al video. Y no siendo más, bye bye.